Esto es un breaking news de Molusco Urban News con Lady D'Hotel para Molusco TV. Se acabaron los rumores. Fuentes de entero crédito revelaron a Molusco TV que Natty Natasha sí está embarazada, y según nuestros cálculos estaría en su quinto o sexto mes de gestación de su primer retoño con su prometido Rafi Pina. Aquí te contamos los detalles. Háganle caso a mi fuente, yo no lo puedo fallar. Estamos a solo unas horas de la tan esperada ceremonia de Premio Lo Nuestro 2021. Donde la artista tendrá una presentación especial sobre el escenario, y según ella misma escribió en su cuenta de Instagram será la más importante de su vida. No se la pueden perder, quiero que sean parte de ese momento único. ¡Qué nervios! De inmediato sus fanáticos activaron las alarmas, y no perdieron tiempo y escribieron una lluvia de comentarios asegurando que la dominicana se encuentre en la dulce espera. La reggaetonera publicó una imagen en sus historias de Instagram donde se le ve con ropa holgada, como la ha estado llevando desde hace ya unos meses. Además, ellos mismos se han delatado en los videos que han compartido juntos, donde además de mostrar mucha complicidad, ya se ve el abultado vientre de la intérprete de Sin Pijama. Otra de las cosas que levantó muchas sospechas es que Natty Natasha estaba pautada para ser la protagonista de la película Flow Calle en República Dominicana. Luego, la producción del filme dijo en un comunicado que el artista ya no formaría parte del proyecto. Mmm, ya sabíamos por dónde venía la cosa. En mayo de 2020, la pareja hizo un live donde la cantante se realizaba una prueba de embarazo casera. ¿Será que desde ese entonces ya estarían buscándolo? Fue a principios de febrero cuando Natty y Pina gritaron públicamente su amor a los cuatro vientos, confesando que llevan dos años de feliz relación, aunque muchos aseguraron que era un secreto a voces. También publicaron la enorme roca de compromiso que el empresario artístico le puso en el dedo a la llamada dura de las duras. Bueno, ya estamos esperando la transmisión de los premios esta noche del jueves 18 de febrero. Y ya verán lo que hemos acabado de confirmar. Natty Natasha sí está embarazada. Háganle caso a mi fuente, yo no le voy a fallar, molucco te ve. Ah, qué bella está, mira qué cosa bella, mira, mira, mira. Una cosa bella. I love you. Se ve que tiene cara enamorada, ¿verdad? Tiene una carita de... A mí siempre se me veía, ¿sí o no? Se veía, se veía. A todo el mundo que está por aquí, ¿se me veía la cara a mí, sí o no, de enamorada? Y también yo decía, yo decía también, este, chica, la jodía cara. Por ejemplo, estábamos en un sitio... Uuu, be back. ¿Dónde me quedé? Que estábamos... No, 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 no